Música Bueno, buenas tardes, acá estamos con Santiago Badino el director técnico, digamos, del trébol y el director de cultura y hoy, embelleciendo esta hermosa cancha del trébol Bueno, buenas tardes Hola Juan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto Bueno, para el 88.3, la FM Emprender Bueno, Santi, contanos de esta pandemia que lo que ha dejado, cierto, aquí en el trébol Bueno, la verdad que sí, un año atípico que lamentablemente no pudimos disfrutar desde lo deportivo pero, bueno, viéndolo del lado de la infraestructura y un montón de avances que hemos podido hacer al no dar competencia vemos que, bueno, pudimos hacer lo que uno tanto anhelaba desde gente que hace mucho que está en el club como hace el riego por aspersión y después un montón de cambios que le hacían falta para la cancha y, bueno, disfrutando esto que ya estamos en una etapa casi final que es donde ya está viniendo el césped y, bueno, hay un montón de cosas que, bueno, ya está viendo los frutos Es así, cierto, uno que creció aquí en el club y, bueno, hace un mes y medio, dos meses era, cierto, lloraba ver la cancha así pero, bueno, ahora en un verde lindo Bueno, ¿y qué es lo que sigue para el trébol de aquí a fin de año? Bueno, de acá ahora estamos haciendo eventos para poder solventar todos estos cambios estamos con un grupo de trabajo que todos los días venimos a la cancha a hacer algo aprovechando este tiempo de parate y, bueno, después ya estamos casi en un día después se vendrá lo que es organizar el 2021 tanto como la parte deportiva como la parte también organizativa las subcomisiones y un montón de cosas que esperemos que el año que viene vuelva a la normalidad y podamos hacer frente ya con todos estos cambios que va a ser un año y un después seguramente en este club Bueno, no queda preguntarte, cierto después del gran éxito del torneo infantil 2020 ¿se está programando lo que puede hacer el 2021? Sí, así es uno de los grandes expectativas que tenemos poder realizar el trebolito segunda edición, digamos así que, bueno, nosotros vamos a prepararnos y estar atentos con la fase organizativa para que se pueda hacer después los tiempos de la salud y un montón de cuestiones nos dirán si se puede o no pero vamos a ser optimistas y ojalá que sea un año el que viene en el cual lo podamos volver a hacer y, bueno, la verdad que nos dio unas sensaciones de felicidad porque fue un torneo muy bueno con mucha gente, muchos chicos y fue desde todo punto de vista positivo así que vamos a prepararnos para poder organizarlo Bueno, Santi, desde el 88.3 queremos agradecerte, cierto por esta pequeña nota y, bueno, estaremos en contacto No, gracias a ustedes y a su disposición por lo que requieran y felicitaciones por este nuevo por este nuevo emprendimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!